La riqueza es una riqueza que tiene una riqueza que en ti es una manera de ayudar a los demás. Una riqueza pobre te puede salvar. No hay una pobreza rica, ambición de dinero que no tienes, te puede condenar. Depende del hombre. Un rico que sabe hacerse pobre, es pobre de espíritu, y de él es el reino de los cielos. No hay pobre que quiere hacerse ambiciosamente rico, no es pobre en el espíritu, de él no es el reino de los cielos. A ver si es fácil. Cristo no abre nuestro ser, no es tan material, no es industrial como nosotros, abre el corazón del hombre. Dice, si tienes riqueza y estás pegado a ella, eres rico y no te salvas. Si tienes riqueza y no estás pegado a ella, eres pobre y te salvas. De ti es el reino de los cielos. ¿Y por qué lo dice Jesucristo así? Y digo que ahora viene el final, que debemos meditar muy bien. ¿Por qué? Porque Cristo es un maestro especial en recoger todas las pelotas, todas, y conducirlas al corazón del hombre, como vimos ayer. A Cristo le hablas de pobreza, y dice, bueno, o de riqueza, es igual, pobreza y riqueza. Si Cristo es un sindicalista o un demagogo, o un pueblo de la liberación de tipo marxista o comunista, te dirá, oye, un momento, digo, si Cristo fuera como nosotros somos hoy, te diría, ¿no qué va? Un escándalo, una prostitución, la opresión de los demás, sin más. ¿Por qué? Pues una vergüenza que celebra a los ricos y están explotando a los pobres. Jamás hace esto, Cristo. Cogerá la pelota y dirá, riqueza, mira, riqueza es aquí dentro. Tú eres rico, pero pobre. No temas, hijo mío, vas muy bien. Pobreza, aquí dentro. Tú eres pobre, pero rico, que ambición es riqueza. Desatenular, hijo mío, que el reino del cielo no es para ti. Entonces, juguemos las cuatro partidas, llamadas condivisiones. Riqueza. Tú la metes dentro y sigues sintiendo que necesitas la ayuda de tu hermano a pesar de tus millones. Eres pobre, eres un rico pobre, te salvas. Ah, esta riqueza pues está dentro. Y tú dices, esta es mi riqueza, la quiero, que bien estoy con mi riqueza. Ahora eres un rico, rico, este no se salva. Rico, rico, no se salva. Rico, pobre, sí. Ahora coge la pobreza y es igual. La pobreza la metes dentro. Tú haces de la pobreza una riqueza, en el sentido de que dices, no, pues soy pobre, me contento y feliz que soy. Entonces eres pobre, pobre, te salvas. Ahora, si tú haces de la pobreza y de una distracción, y yo puedo agarrar un rico, acción, los estrangulos, me hago consumidores, tú eres pobre, rico, no te salvas. Luego, el rico pobre, como el pobre rico, se salvan. El rico rico y el pobre pobre no se salvan. Ya está. Entonces, ¿dónde se decide el campo de batalla? En el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre debe ser más grande que toda su riqueza. Si no, es víctima de la riqueza y es un rico. Y el hombre debe ser más grande que toda su pobreza. Si no, es víctima de su pobreza y ambición a la riqueza, y es un rico a la vez y también se pierde. Bueno, queridos amigos, como sabéis del cursillo, y esto impacta siempre, tanto en el rollo de gracia, si se ha dado bien, espero que sí, como en otros rollos, es el hombre. El humano, el laico, el que Eduardo Bonin siempre habla del laico, tiene autonomía. El corazón del hombre, por ser corazón del hombre, es tan rico que el corazón del hombre con siete curas dentro, es el corazón del hombre. Por tanto, un corazón del hombre encogido, con siete curas dentro, es un corazón del hombre encogido. Fíjate. El corazón del hombre, dice Jesús, es el lugar donde se decide la gran batalla. No es la riqueza, ni la pobreza, ni el poder, ni la impotencia, ni el dolor, ni el desolvería, la enfermedad, y la felicidad, o el bienestar. No, no, no. Todo esto es, según el hombre haga de ello. Bueno, el hombre es tan grande, dice Jesús, que no hay en la tierra nada que lo pueda llamar. Tú tienes un corazón, que es un pezo. Y en este pezo cabe todo. Todos los millones de la tierra, que serían muchos, supongo que eres propietario de la bonita entera de la tierra, y lo vendes por parcelas, a 25.000 pesetas en metro cuadrado. No lleve toda la tierra. Oye, pues mira, si esto te llena, eres un pepetón. Si no te llena, eres rico. Toda la tierra vendida en parcelas, es más pequeña que la sed que tú tienes. El día que debes hacerte, ya he llegado, ya me basta. Como el rico de los galleros, es que eres muy pequeño. Si te basta un estado para atarte, eres muy pequeño. Si eres hombre, aunque no eres agente de estado, dirás, no acaba de salir. Ese es su nombre. Es decir, que su nombre es, digámoslo con el Evangelio, lo que dice María, un desvalido. El hombre pequeño, es un valido. Se va a ver a sí mismo. Yo, con lo que te digo, me basta. Es un enano. Le han bastado dos páginas del territorio para heredar el granero. Este es un enano. Ahora, lo que dice, soy dueño del mundo, pero no me basta. Me siento pobre. Ay, si yo pudiera tener la sonrisa de una niña, en vez de tanto, este es un pobre. Este va por un bien. Bueno, por eso, lo humano, como sabéis, esta tarde diré algo, por un tiempo de tiempo, lo humano, como sabéis, es la compartición de bienes, es el amor. Y amar es darse. Las personas no son lo que somos, por... ¿Por qué? ¿Qué es un rico? El que ha recibido mucho. Otra vez, ¿ves? El que ha almacenado dinero. No. Un rico, de verdad, un rico, si no un Evangelio, un hombre rico, un hombre lleno, es aquel que es capaz de dar todo lo que tiene. Este es un rico, de verdad. Es decir, el rico propio que se salva. Yo no sé lo que soy, por lo que es, es decir, me lo que es mucho, sino por lo que soy capaz de dar. Y dar, eso es lo que tengo, el sabedurado, porque si no, darme, darse, como decía el niño, es darse. Este ser tiene importancia. Hay quien va por la vida y da, a lo mejor da un millón, y lo suelto, y lo suelto, y eso no ha dado nada. Ha dado un millón, que no hay nada. Ahora, ¿qué dice? Como San Pedro, mira, no tengo nada, ni oro ni plata, pero te tiendo la mano y te curo. Este ama. Amar es darse. Por eso el amor es tan peligroso, porque, hoy entendemos, como somos industriales, que amar es, a ver, ¿qué es amar? Sobre todo la juventud, la inmensa juventud que está aquí. ¿Amar qué es? Pues muy fácil, mira, yo voy por la calle, encuentro una niña guapa, y como la amo, pues la hago mía. No, ya no encuentro otra, y como la amo, la amo tanto, el chivo, amo tanto, que la hago mía. Amo tanto. Y lo entendemos así. Amar es la capacidad de aprovecharse. Este no ama, este se ama. Esto es egoísmo, que es el movimiento contrario del amor. Lo contrario del amor no es el odio, el odio y el amor están juntos, es el negativo y el positivo del amor, el odio y el amor. Lo contrario del amor es el egoísmo. Que yo le doy un niño y digo, para mí. Una niña guapa, para mí. Y le doy un niño, para mí. Yo estoy comiendo. Esto se llama egoísmo. Yo estoy frío. Aquí no hay amor. El que ama para aprovecharse, no puede hablar de amor. Este no ama. Este se ama, que es lo menos que se puede hacer. Segundo, aquel que va por la vida y dice, no, yo amo. Y al amar digo, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Mira, tengo un millón que me sobra, ¿lo quieres? Este, que va dando y dándose, necesito de una sonrisa, pues te la doy. El padre te pide, no podía salir esta tarde a acompañarme, pero no tiene ninguna gana, no tenía que estudiar esta tarde. Y yo era el tonto, el amigo, no solo tienes conmigo a uno. Y le das tu hora de la tarde. ¿Qué le das? Esto es amar. Amar es darse, no recibir. No recibir. También pueden no recibir los dones que le da el amado, evidentemente. Porque en segundo término, cuando duermes por la vida y hablas de amor aprovechándote, estás profanando la palabra. Esto no es amor. Cuando duermes por la vida y hablas de amor dándote, estás en lo cierto. Este es tu camino. Pues vamos a la idea. Y terminamos. Rico o pobre en la vida, lo más grande que uno puede hacer en la vida es amar. ¿Verdad que sí? Nos juzgarán por el amor. Los que van por la vida sin amar, no entran en el cielo. Los que van por la vida amando entran en el cielo, aunque no haya curas por medio. Insisto otra vez. Hay que ser anticlericales. No demasiado lo que nos pasamos. Pero si no hace falta. No hace falta. El que no ama con siete curas no se salva. No tienen fuerza. Y el que ama sin curas puede salvarse. Claro. Un japonés sintonista o un mérdito de la vida ya lo ha visto en un cura en su vida. Si ama, la derechero a nuestro Dios y se salva. El amor es lo más grande y seré dos juzgados en el amor. Pues fíjennos lo que sucede cuando uno ama de verdad. Lo vemos cada día en la juventud que se enamora. O bueno, en cualquiera de nosotros que alguna vez hayamos amado de verdad. Todo el que te entra, ¿no sabes qué? Por dentro. Eso es todo en la juventud. Y una vez aguantas más y te presentas a aquella persona y le dices ¿Quieres que seamos amigos? Me quieres amar. ¿Qué haces? Estás teniendo la mano como un mendigo en una puerta. Me quieres amar. Fíjate. Te has dado cuenta que eres tan inmensamente pobre que a lo mejor eres millonario que necesitas de aquella persona mendigando el amor. Es más, es muy posible que le llegues a decir lo siguiente. Mira, es que yo sin ti no puedo vivir. ¿Verdad que esto suele decirse? ¿Sabéis lo que significa? Esta es la grandeza humana. Yo soy tan pobre a un cierto multimillonario que sin ti no puedo vivir. Si no me quieres no da igual morirme. Y sucede además. Habréis conocido parejas en que uno graciamente es un accidente y se muere. Y que no queda la chica y va y lo primero que te dices mire padre me quiero morir. Para mí la vida no tiene sentido. Él se ha muerto ya me da igual. Es decir que todo el mundo que está igual que antes perfectamente igual que antes ha gastado que muriera una persona y para ti se ha quedado despoblado y vacío. El amor es fundamental. Nos hace ver claro. Lo mejor que puede hacer un hombre en la vida es tender la mano al hermano. No para dársela sino para pedir. Quieres ser mi amigo. Es que si tú no me quieres yo no sé vivir. Sin ti no puedo vivir. Contigo padre dice voy a mirar y vuelo. Puedo ir donde sea. Contigo. El hombre es un mendigo. Somos tan claro. Si lo miras mal tú dices pues mira que pequeño es uno. Que vaya a otra persona y diga yo he sentido todo bien. Uy que enano. Esta es nuestra grandeza justamente. Somos tan grandes que para sobrevivir necesitamos que nos amen. Que nos amen recibir del otro. Qué curioso. Y el otro es tan grande que aun teniendo millones necesita que yo le ame. Lo más grande que puede hacer una persona es mendigar el amor del hermano. Porque como decíamos al principio Dios es amor. Y como decíamos al principio en toda la historia de la iglesia y nosotros ahí está la verdad. Dios no se aparece a nadie. Se aparece en sus huellas en su espalda en la brisa que viene. Dios está en mi hermano. Nadie lo ha visto nunca. El que ama a su hermano éste conoce a Dios. Por eso el que va al encuentro de su hermano pidiéndole que le ame está a punto de encontrar a Dios. Pero esta es la iglesia. La iglesia puede ser toda la rica que quiera. La iglesia que somos nosotros si sabe tender la mano y decir humildemente por muy rica que sea me quieres dar tu amor éste va a Dios seguramente. Ahora aquel la iglesia que es tan rica de poderes y de y de archivos y de pinturas de pinacotecas vaticanas si esto lo hace y con eso dice yo para que quiero a nadie si yo solo me basto esta es una inmensa pobreza de la iglesia. Si la riqueza la hace sentirse poderosa es pobre. Si por mucha riqueza que tenga o por mucha pobreza que tenga sabe tender la mano de la iglesia y mendigar en la puerta y decir ¿quieres amarme que yo sin ti no puedo vivir? Esta iglesia es la de Jesucristo. Sea pobre o sea rica da igual. Por eso pienso que podemos dedicar demasiado la pobreza o la riqueza de la iglesia. Si vivimos en la iglesia pobremente abiertos a los demás mitigando los demás la pobreza o la riqueza de la iglesia es secundaria y algún día se arreglará y se arreglará gracias al amor a la pobreza que tengamos nosotros. Si nos sentimos pobres y necesitamos al hermano estamos en el camino de la iglesia. Espero que la meditación nos sirva para ser cristianos más más esperanzados y que ahora al hablar en coros o en grupos podáis sacar las consecuencias. No sé si hay que hacer diálogo o no. Alguien o algo. Bueno, lo que tenemos que ver es salir a la que gracias a los que tenemos y hacer pequeños o menos pequeños o gritos como el hombre me dio en mi ley con los enemigos del Papa pues se agarra un territorio a San Pedro sabe que San Pedro al llegar era al cielo porque tiene la llave la puerta de Aragón pero es verdad nuestros abuelos al testar al hacer testamento hacían testamento y dejaban lo que dejaban a sus parientes o a sus hijos pero también un trozo o unos dineros para la iglesia porque sabían que lo que salvaba a uno era morirse bien como el buen ladrón tú podías robar toda la vida y al final estabas parte de tu rojo a Dios pero está no es una visión un poco medieval que hoy hemos superado sin embargo este patrimonio de San Pedro ha enriquecido a San Pedro y hoy San Pedro es rico pero desde que los italianos de Garibaldinos en 1870 quitaron los territorios de San Pedro y dejaron solamente el Vaticano el Vaticano se ha visto obligado ya que no tiene territorios a administrar dinero ha inventado el Banco del Espíritu Santo desde que se inventó este banco ha ido siempre mal mal y a veces se dice que está en números rojos y a veces está en números rojos y no se dice lo curioso es que suceden agujeros muy gordos muy gordos a veces con suicidios en el Banco Vaticano en el Banco Ambrosiano aliado con él es decir que la administración del dinero en la iglesia se hace siempre mal se tienten a encomendar las reglares para ver si se hará un poco mejor claro Martín Cus por lo visto hizo un montón de desastres ahora parece que está en mejores manos pero por lo tanto aparece el número rojo es decir que administra muy mal la Santa Sede eso que quiere decir que no debe de administrar y ya está o que administra otros por ella parece que el Papa actual quiere revisarlo pero resiste mucho así que el pátimo de la iglesia es grande y la financiación las finanzas de la iglesia no funcionan y ya está eso quiere decir pues lo que usted quiera ya lo he dicho o que hay que abandonar el tema o que hay que encomendarlo a otros o que no hay que administrar nada lo espiritual no se administra quien tiene la palabra pues la iglesia y la iglesia somos todos en segundo lugar ¿cuál es el segundo tema? en una cuenta si la posibilidad de desprenderse de los monasterios y todo esto siendo material vamos sería deseable yo creo que los monasterios y los grandes santuarios y algunas parroquias o antiguas se desprendieran de cosas valiosas como ser plata oro joyas en Mallorca el capispo se desprendió de todo el patrimonio episcopal que tenía en Yuc y se vendió gran parte de ello el problema que queda en este momento es que no parece que la economía mundial esté para solucionar el problema pero ya lo que tienes tú tienes un pequeño museo en la parroquia por ejemplo el museo de algo de la asia de cosas de estas ¿no? bueno ¿a dónde lo llevas? ¿quién te dice hay garantías de que según dónde lo lleves se administrará bien? yo creo que si la iglesia tiene unos unos tesoros artísticos y los administra bien pues es un buen museo para ser visitado ha de abrir la puerta para que se visite y como tú decías y a lo mejor a través de algún dinero para poder mantener el museo mismo bueno hay aquí una solución lo que me parece es por ejemplo en grandes dimensiones lo que puede ser el Vaticano pues vender el Vaticano con todos sus tesoros ¿a quién? ¿a quién se vende? ¿y dónde se le van estos tesoros? ¿y quién lo compra? no será mejor administrarlo y de alguna forma administrarlo por seglares cristianos seglares y de alguna forma si hay beneficios pues invertirlo allí mismo para mantener el museo o si hay beneficios grandes enviarlo a misiones donde sea lo que creo yo es que no es tan claro que la Iglesia debe desprenderse sin más de todo esto porque podía caer en malas manos y podía ser mucho peor desprenderse del brillo así por desprenderse del arte es muy posible que la Iglesia pues pueda mantenerlo como un museo y en tercer lugar hablabas también del poder bueno pues decía San Pablo que la fuerza de Jesucristo que administramos unidad el poder no es amigo del Espíritu y por eso hay que intentar hacer todo lo posible para que la Iglesia pierda poder también en su jerarquía y luego al final he dicho pero en la ciudad no podemos hacer nada esto es falso lo pueden hacer todo desde luego hay curas que se agarran al poder y que además no ceden una pulgada porque saben que si ustedes con la ciudad se lo quitan de las manos así no lo quieren ceder es una verdadera la cuestión que llevamos entre manos es la debilidad el cura que se presenta con su sacramento o con su palabra envuelto en debilidad es aceptado siempre el cura que se presenta con su palabra pero envuelto en poder y si no conmigo te voy a desear y si no te denuncio en tal parte seguro no es aceptado por tanto los segulares yo creo que tienen aquí un gran papel hacer imposible que esto siga así y córrelo primero con la opción que es una fuerza mastodóntica primero con la opción y segundo con la opinión si todo el curio está mentalizado porque la Iglesia no debe administrar poder bueno hagamos oración insistamos en ira cuando toca y digamos sencillamente que María Santísima que estaba llena de gracia que depuso al Señor a los poderosos si los eclesiales son poderosos el Señor los depone dice María bueno veamos con esto hoy de adelante que podemos hacer mucho la presión espiritual es muy fuerte hagámosla que hemos sentido todos dentro de nuestras posibilidades pues muy atentos espiritualmente como estamos pues enriquecados y hemos dicho que si tuviera que tener muchos millones y en cambio que ahora aquí pues que quisiera estar en el alma de Dios y no tener nada y así entonces es muy rico y toda la vida ha tenido una actitud muy grande de este amigo como en la evangelia y los ricos en el cielo no nos va a acoger pues siempre ha tenido esta inquietud pero desde el principio y se que suele ver que no tiene ambición simplemente de abrir el dinero porque su trabajo se lo ha ido proporcionando la vida y los negocios y todos lo ha ido bien y pues lo va repartiendo verdaderamente como cree conveniente que sé que da bastante y es una audición pero como tiene que no se desprenderá porque tiene sus hijos y porque lo que sea pero tiene otra cosa pero dice que usted es una clara de energía y que ha sido tranquilo porque espiritualmente quiere más la vida espiritual o la riqueza de la vida espiritual que no de la material y esto pues me ha dicho que es una clara un poquito pero tiene bastante claro no, yo creo bueno, no es eso que si tiene mucho dinero que es muy rico pero la riqueza que tiene no le basta está en el camino del reino del cielo si le basta lo que tiene está frito porque lo perderá si no le basta lo que tiene y está inquieto y se pregunta cómo lo administra y a quién hace un favor y cómo va de comer a otros que administre que el administrador fiel fue alabado por Jesucristo también camino es una pregunta parecida es casi no es igual pero se parece el sacerdote un día dijo sobre que era más difícil que entre un rico en el cielo que 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 no le junte con un canello con un canello con un canello con el ojo de una bruja no la cosa es que salimos de la iglesia pero de Marajón pero lo oí perfectamente dice una pobre a una rica y se me va a pedir su sacerdote ¿qué es lo difícil que entre vosotros las ricas? en el cielo ya me traigo que ha puesto y dijo ella oye pero si yo si lo voy a explicar a usted como lo ha explicado a usted no saluda pero claro se lo ha dicho y no dice más entonces la rica y en el proceso voy a la bruja no me confieso yo veo a los pobres yo veo a los pobres pues y yo o sea que yo creo que me confieso voy a la rica y voy a la bruja porque puedo porque en el caso siempre tengo el porro hasta los pasos a comer si yo veo a la bruja pasan a comer todo y si yo digo no puedo explicar que no puedo explicar estaríamos tranquilos como este es más fácil con un cabello bajo por el ojo de una bruja que con un rico interior de renovaciones hay que tener cuidado después de lo que hemos dicho había que decir los ricos entran muy difícil en el interior de renovaciones que ricos los ricos los ricos pero los ricos no lo que no los ricos aquellos que están ricos y le gastan su riqueza y le gustan de otros de su riqueza y no miran nada más esto no entra no entra lo que es que es difícil es que no pasan no pasan ¿cómo se trata de tener dinero? se trata de tener dinero y creer cuando uno le basta con ello para ser feliz este es un rico que no pasa yo quisiera preguntar algo yo como persona como individuo contemplo la iglesia y me contemplo a mi en ella e incluso pues sé que está hecho por hombres en una vertiente humana y le perdono que haya participado siempre de los defectos de la época viendo la historia la iglesia fue feudal en la época feudal y ahora nos escandaliza aquella actitud la iglesia cobraba los diezmos y tal los labradores en fin ya sabemos la historia incluso transició con la esclavitud en otras épocas pero ¿por qué? ¿por qué caramba? me pregunto yo es nuestra época la única época en la cual la iglesia se resiste a lo más bonito de la época que es la democracia ¿por qué el ratón si fue feudal en el momento feudalista? ¿por qué razón no debe ser democrática en la época democrática? ¿y por qué razón la iglesia tiene ese gueto en que papa manda cardenales y cardenales mandan papa en lo cual se cita un círculo cerrado difícil y ya estoy de acuerdo con lo que ha dicho que la oración es la fuerza más mastodóntica y que desde luego nosotros podemos cambiar la iglesia desde esta vertiente de la oración y que al final es Dios el que el que ha resultado siendo nosotros pero desde otro punto de vista humano nosotros podemos influir muy pero muy poco en toda esa estructura tan severa en fin esta pregunta era la que yo yo agradezco la pregunta porque espero que pueda dar un poco de luz sobre ello primero la iglesia que somos todos yo diría que en la base ya va siendo muy democrática lo cual es importante es democrática la iglesia ahora la jerarquía de la iglesia no tiende a la democracia como ninguna jerarquía tiende a democracia es una ley histórica es decir que una revolución que es popular como la comunista si no da ser jerarquía si no da el poder deja de ser democrática somos democráticos cuando lo mandamos cuando lo mandamos nadie es democrático es curiosísimo pasó en el comunismo no tiene que lo más democrático eso ha inventado en el socialismo es un peligro hay una contaminación el poder contamina una vez decía es un poder y un poder fuerte vamos a hablar de él y hemos dicho que seguramente Dios lo irá desmontando poco a poco pero es un poder porque como poder crea las estructuras las cuales tienden a conservar el poder y por tanto si puede ser democrático si yo soy poderoso y sé que esta adición a este poder no tiene más remedio que imponer mi fuerza y matar la democracia por otra parte en el fenómeno religioso en la historia de las religiones los lugares donde el conservadurismo se aloja más a gusto es siempre en las capas clericales pienso en Egipto de diópolis por ejemplo piensa en los diópolis es decir que cuando el pueblo cambia las estructuras tradicionalistas del pueblo se refugian en los sacerdotes de la religión que sea y el cristianismo catolicismo no ha escapado a esta idea por eso lo más conservador del mundo de hoy que está cambiando radicalmente se refugia en las esferas de dominio sacerdotal que hacen esfera de poder es decir que por ellos no pasa el futuro del mundo nada menos que esto y por eso he dicho tenga cuidado los cursivistas que ese movimiento del laico como responsable que fue la institución del cursivismo hace 40 años es una profecía lo que queda de viejo del mundo se refugia en el cloro por una tendencia religiosa ancestral la única esperanza de renovación la iglesia está en las capas de abajo en los laicos por eso los cursivistas que se clericalizan pierden el cursillo y por eso el futuro del cursillo tanto más es futuro cuanto más laico se mantenga pero responsable así que he contestado con una constatación histórica es así y la iglesia no es bastante madura todavía en sus capas de arriba para escapar a esta tentación de todas las regiones que es de almacenar en sí lo más conservador del pueblo y es un ejemplo el que estamos padeciendo hoy en nuestra iglesia la solución pues la oración y la presión desde abajo el laico responsable pero responsable el laico responsable es el que va mirando el territorio para que mañana ya no sea así o sea o sea no hay nadie en que la iglesia diga no es el tiempo de las estructuras ancestrales tradicionales que posee esto no diga jamás la jerarquía lo diga solo cuando esté minada por lo laico que le va diciendo la verdad y aquí lo responsable del cursillo por ejemplo en 1926 hubo un laico el amado pobrecillo de Asís pobrecito de Asís murió en 1926 sí en 1929 le hicieron santo entonces no llegó a ser clérigo y no luchó con toda la iglesia del tiempo para restaurar la pobreza en la iglesia y al final la misma comunidad franciscana lo lo apagó lo bajó lo sacó un poco de su clérigo de su idea de la pobreza todo lo que nace esto es una ley histórica estamos en el horario hoy en día cuando invocamos a la iglesia todo lo que nace y que nace virginal auroral como las auroras de la mañana en la vida que crecen dentro de la historia tienden a fosilizarse crean estructuras se repite el más libre que nazca auroral por la mañana cuando llega al mediodía ya ha creado un esqueleto el esqueleto es inmueble es rígido la carne no la carne se adapta y es más más goñosa pero el esqueleto es rígido y es una ley histórica si yo fuera solo carne no me mantendría si soy solo esqueleto estoy muerto esto pasa con las estructuras el franciscanismo es un caso y ya sufrió esto después de la muerte de San Francisco inmediatamente con que hay elías ya tenemos este problema él salta suelta un pájaro a volar toda su vida de San Francisco que murió tan joven pues pudo mantener la cosa casi sin estructuras puro carisma puro carisma pero ya vieron cuando se multiplicaban tan rápidamente los franciscanos que les daba una estructura y esta estructura en momentos de la historia ha estado a punto y ha logrado a veces ahogar el espíritu esto pasa en la iglesia Jesús lanzó al pájaro y iba a volar y volaba pero poco a poco no, porque no veo más allá de primer doma que no y se le ponen barotes al pájaro para mantenerlo dentro de nosotros cerca de nosotros es inevitable usted ponga en marcha una idea democrática como el socialismo aflota el caminar de gobernar se enturbia se enturbia es una lección que hay que conocer vale, aquí se ha hablado mucho de la riqueza material yo quisiera hacerle una una pregunta sobre la otra riqueza la riqueza espiritual y la pobreza espiritual yo quisiera que usted nos dijera en qué ocurre puede incurrir una persona en gracia o una persona que tiene el espíritu del señor y se lo guarda para ella sola ¿qué clase de pobreza es eso? absolutamente ninguna pobreza la riqueza de uno consiste en la capacidad de dar lo he dicho de paso yo he dicho demasiado rápido cuando uno tiene algo y lo tiene para sí es tremendamente pobre o si se quiere rico de no entrar en el cielo porque ahora hay que jugar con las palabras con cuidado pues si yo tengo un don esto es de San Pablo un carisma tengo un don y me lo tengo dentro y te podría yo decir aquí una buena palabra que te lo entero pero vos que yo ya soy folia me sé las cosas entonces soy tan rico tan rico que soy pobre me he engordado a mí eso se llama pobreza espiritual en el sentido malo me he empobrecido a mí mismo y en segundo lugar que hay que hacer en tanto con los dones del espíritu que todos poseemos los carismas que todos poseemos pues en tanto lo tienes en cuanto eres capaz de darlo claro es un don de Dios lo que ha recibido gratis lo doy gratis de San Pablo es un don de Dios para que lo des si tú tienes con María Santísima y sabes que tienes que el Poderoso ha hecho en ti obras grandes y sabes que tienes pero al tenerlo y saber que lo tienes te preguntas y ahora ¿a quién y cómo lo doy? entonces ya eres pobre del Evangelio o si quieres rico del Reino de Dios en el sentido de que él lo das aquel que tiene y se engrille de lo que tiene por ejemplo que sabe mucha teología y proclama por donde quiera pues que los otros son herejes y que tal y que tal yo posee la verdad tú ven conmigo que irás bien este es un pobre que no le sigas este es pobre de espíritu no tiene nada que dar en cambio aquel que tenga lo que tenga lo tiene a disposición este es inmensamente grande fíjemos que en lo humano es igual si yo cojo este bolígrafo y le digo tómate lo regalo tú me dirás me lo regalo pero si no es tuyo no lo puedes regalar si no es tuyo ¿qué necesito yo para poder regalar una cosa que sea mía? entonces ¿qué es lo mío lo que puedo regalar? ¿te das cuenta de lo que he dicho? de verdad es mío lo que soy capaz de regalar lo que no puedo regalar es que no es mío fíjate que broma fíjate que broma ahora me he dado la vuelta rápido ¿eh? entonces lo mío es lo que puedo dar lo que no puedo dar o no quiero dar es que no es mío es mío lo que doy y si ustedes recuerdan el término ya el capítulo 25 de San Mateo que siempre aconsejo que se lea el juicio final esto podríamos hablar porque ahora resulta que el juicio final de Miguel Ángel el que han renovado tanto los japoneses dicen los jesuitas que es toda una herejía si me lo recuerdo en esta tarde se los tricó muy bonito San Mateo cuando pide al juicio final dice que pone los la soleta a la derecha que los cabritos de la izquierda apártelo bien los de la izquierda son todos cabritos dice San Mateo dice San Mateo los de los de ahí Jesús el juicio final y no es culpa que están los de la derecha a los de la izquierda la derecha se salva pero se condena la otra vida a la izquierda se condena naturalmente pero si te da un tanto o visto que dice Señor y por qué estoy yo a la derecha que pasa Jesús dice tuve hambre me diste de comer tuve sed me diste de beber y el otro de la izquierda Señor dice porque estoy con nada porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber hagamos una pregunta ¿qué es lo que nos salva? me diste lo que diste fíjate no lo que tienes si tú vas al juicio final con un buen pan debajo del sobajo y el Señor te dirá ¿te querés tu pan? me dio así pues a la izquierda guapo con tu pan porque ese pan debías haber lavado no te te salva en el juicio que no es San Mateo García Tonto y era recaudador de Hacienda San Mateo para su serie de los del grupo pero parecía tanto pero mira si acertó San Mateo que venía de la parte contraria ¿eh? ¿qué es lo que me salva? lo que tengo dado ¿qué es lo que me salva? lo que me he dado es decir lo que llevo y creemos que no salva pero no diría sino decir yo Señor soy un teólogo lo tienes dado si lo tienes dado te salva si el teólogo dentro de ti no pasas ¿eh? el pan que llevaste estorba es tu hermano el que debe pasar por ti el pan tuyo te salva lo que has dado pero vienes en la frase de San Mateo que bonita es tuve hambre me diste de comer diste a la derecha no me diste a la izquierda salvar se salva el que es capaz de dar bueno vamos a ya no me diste de comer tío no me diste de comer